Música Música Pues muy bien, a disfrutar un poco de la tranquilidad del lugar Música Música Hay que revisar bien las piedras al moverlas, este tiene huelecillos de araña Música He venido a prepararme una infusión Música Y para eso, traje lo siguiente Música Una lata de gas, frutano Música 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 Y pues, un pocillo Música 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 de acero inoxidable enoja 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 tomo Y para darle estabilidad acabaremos un agujero. Plantamos el tanque, enterramos un poco, colocamos las piedras, colocamos las piedras. Asegurándonos de que esta firme. 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 ¡Suscríbete! 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 Pues bueno amigos. Hasta aquí ha llegado esta aventura. Espero que les haya agradado. lo hayan disfrutado tanto como yo la verdad esto llena de paz armonía y todos los seres humanos ya nos necesitamos si te gusto mi video, mi salida de una tarde regálame un like recuerda suscribirte a mi canal me tocó grabar la hora dorada para ustedes observen eso maravilloso simplemente sublime grabar grabar